¿Qué es la bomba de hidrógeno? La bomba de hidrógeno es una bomba de fusión. O sea, eso significa que la energía que genera la explosión y todas las cosas que acompañan a la explosión no se produce por el rompimiento de los núcleos, como en el caso de la bomba de fisión, que es la de uranio, la de plutonio, sino que en este caso la energía liberada se libera precisamente en un proceso de fusión. O sea, los átomos de hidrógeno se van a unir para formar un nuevo átomo, que en este caso es helio. Es muy peligrosa porque la intensidad de las reacciones es muy fuerte. La bomba de hidrógeno, la que ensayó Estados Unidos por primera vez, eran de una potencia de mil kilotones. Al momento en que ocurre la explosión, ocurre una onda de choque muy fuerte que destruye evidentemente todo lo que se encuentra a su alrededor en un radio de kilómetros. Produce una enorme cantidad de calor también. Eso hace que todo lo que esté alrededor y que sea combustible se incendie. Los cuerpos, digamos, de los seres vivos se evaporan en el momento. No queda absolutamente nada. Y ya posteriormente a todo ese escenario que nos resulta hasta cierto punto familiar por las fotografías de las explosiones atómicas, lo que ocurre es una contaminación con material radioactivo en la zona que va a tener una duración de largo plazo. Lidl Boy tenía, me parece, 25 kilotones de potencia explosiva y en este caso son 100 la bomba que ha ensayado Corea. No se sabe exactamente si lo ha hecho ni dónde, porque evidentemente no se ha hecho con fines buenos, pero el registro sísmico es el que nos revela que sí efectivamente se habría hecho este tipo de ensayo. La primera bomba que se ensayó como bomba de hidrógeno que lo hizo Estados Unidos a fines de los años 50 tenía una potencia de mil kilotones.